Andrew, macho, los tienes cuadraos, pero cuadraos. Sí, este ras final, este ras de hierba final en vídeo, desde aquí, desde el T-Golf, eso que ven ahí atrás, es el Patting Green, correcto, sí es el Patting Green, y bueno, ahí al fondo, al fondo, está el hoyo 14, la salida del hoyo 14. Bueno, que se ha acabado esta final del Challenge Tour, y este vídeo es para rendir homenaje a Andrew Wilson. Cuadraos los tiene Andrew Wilson, ¿eh? Cuadraos. Cuidado con este jugador. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué se lo merece Andrew Wilson? Pues, nos quedamos con su historia, porque para mí es el héroe de esta final del Challenge Tour, el gran héroe. Andrew Wilson llegaba aquí a Mallorca, al T-Golf, en el puesto 20 del ranking del Challenge Tour, de la Road to Mallorca, que hay que decirlo, Road to Mallorca. Llegaba en el puesto 20, es decir, justo era el hombre burbuja. Le podían pasar, se quedaba afuera, nadie tenía más presión que él, obviamente, porque tienes el objetivo y lo puedes perder, y encima es el que menos margen tiene de actuación. Bueno, pues, después de la primera jornada, el señor Andrew Wilson iba último de la clasificación, con más cuatro. O sea, estaba en un drama absoluto. Lo tenía muy difícil, por supuesto, estaba fuera del top 20 proyectado, después del jueves. Bueno, pues hoy, el muchacho, Andrew, Andrew Wilson, ha acabado nada menos que con tres verdis en los últimos cuatro hoyos para meterse en el top 20. Hoy, Andrew Wilson ha hecho nueve verdis. Ojo, nueve verdis ha hecho Andrew Wilson. Bueno, pues, con esos nueve verdis de Andrew Wilson se ha metido en el top 20. Se ha metido, de hecho, Sobradete. Sobradete se ha metido al final. Es el héroe de esta final del Challenge porque, además, me quedo con una anécdota que nos contaban cuando terminaba su vuelta. Todos los jugadores del Challenge Tour durante la semana llevaban una PDA, una especie de smartphone, donde ellos mismos van apuntando el resultado de los hoyos. Entonces, bueno, habrán visto que a veces, pues, tardaban en actualizarse los resultados de algún jugador, o se hasta lo usaban tres hoyos seguidos. Bueno, eso es porque, claro, como tienen que hacer ellos, pues, a veces pasaban un par de hoyos, tres, y se despistaban. En teoría lo hacían hoyo a hoyo, pero a veces se podían despistar. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en esa PDA, evidentemente, puedes ir viendo también el proyectado de la clasificación. Bueno, pues, ¿qué creen que ha hecho Andrew Wilson? Que los tiene cuadrados. Bueno, pues, no crean que ha dicho, bueno, yo aquí me lo estoy jugando todo, me guardo la PDA, yo no quiero saber nada de nada. No, 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 no. Después de cada hoyo, en el ti siguiente, cogía la PDA y veía el proyectado para ver en el puesto que estaba. Dice, pero bueno, eso no es una locura, Andrew, de presión, de ver todo momento, bueno, pues, estoy arriba, estoy dentro, estoy fuera, estoy dentro, porque ha sido así todo el día. Estoy dentro, estoy fuera. Dice, no, 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 es que quería saber exactamente qué es lo que necesitaba para estar dentro del top 20. Así que, Andrew, amigo, que no te conozco de nada, pero los tienes cuadrados. Chapó. Enhorabuena por ese top 20. Tarjeta del European Tour para el año que viene. Y a ver, a ver qué es de tu vida, muchacho, pero yo desde luego voy a seguir, a ver qué es lo que hace, porque desde luego ha demostrado sobreponerse bien a la presión. Cuadraos, Andrew, cuadraos.